¿Cómo están amigos de Centec? Bienvenidos a otro Get to the Point News y hoy Nintendo nos acaba de lanzar ya por fin el secreto peor guardado de la historia ya todos sabíamos que se veía venir, el Nintendo Switch Lite que nosotros lo conocíamos como el Nintendo Switch Mini pero bueno, de perdido el nombre lo pudieron mantener en secreto y bueno, rápidamente nos vamos a hacer aquí lo bueno, lo malo y lo feo de todas las cosas que Nintendo nos mostró entonces voy a empezar por lo malo lo malo es que no incluye el dock el dock que tú usas para conectar a la televisión esta va a ser una consola meramente portátil entonces si a ti te gusta hacer el switcheo de modo consola a modo portátil esta consola no es para ti si en cambio tú eres de las personas que se usan el switch 90-100% del tiempo portátil esta puede ser una buena elección para ti entonces no trae el dock, no se conecta a la televisión la pantalla sigue siendo de 720p pero es más pequeña, es 5.5 pulgadas entonces a mí me hubiera gustado que estiraran más la pantalla así como los teléfonos modernos que ya no tienen marco simplemente la pantalla va de lado a lado yo creo que hubieran podido lograr una pantalla de este mismo tamaño si hubieran quitado ese marco de alguna manera pero no, así está quitaron también la patita de atrás esta cosa de aquí, el stand que tiene el Nintendo Switch que está medio débil pero yo pues sí lo uso y pues de perdido es mejor que nada pero este no tiene esa patita tampoco tiene Bluetooth pero como este mismo switch no se va a poder conectar a tus audífonos Bluetooth entonces simplemente el Bluetooth para conectarse con los Pro Controllers o con otros Joy-Cons entonces la pantalla no se autoajusta a la luz externa cosa que sí hace este Nintendo Switch y pues honestamente sí, sí es más pequeño pero yo lo veo sin ser todavía pocket size o sea no te va a caber en serio en la bolsa de tus jeans, de tus pantalones entonces para que lo tengas en cuenta y también tenemos que va a tener el mismo storage interno de 32 GB que honestamente en 2019 32 GB ya es demasiado poquito o sea hay juegos que ocupan más de 32 GB entonces yo esperaría que ahorita Nintendo hubiera puesto de perdido 64 GB pero no entonces yo creo que entre lo malo eso es lo más relevante ahora lo bueno pues va a traer muchas cosas que este trae obviamente el micro SD slot tiene el mismo botoncito de volumen va a tener el headphone jack o sea Nintendo no tiene el courage el courage de Apple de quitarle el headphone jack que no se lo quiten por Dios porque Apple está loco va a tener el USB-C el USB-C para poder conectarlo a la corriente porque acuérdate que no lo puedes conectar a la televisión va a tener el Wi-Fi NFC para poder leer tus Amiibos va a tener Bluetooth como les digo para conectar con otros controles externos y esto es lo más interesante para mí es que tiene un procesador más eficiente más pequeño y lo que esto conduce es que va a tener estas ventanitas aquí por donde sale el calor el aire caliente van a ser más pequeñas entonces esto es yo creo el secreto el punto crucial que hace que el Nintendo Lite pueda ser más pequeño en el lado izquierdo tenemos un D-pad entonces no van a ser ya estos botones si vas a poder jugar tus juegos de NES o Super NES cuando salga más cómodamente yo lo digo que eso se me hace muy padre vienen tres colores amarillo, gris y turquesa ninguno de los tres la verdad me lateó mucho el que me gustó más es una edición especial de Pokémon Sword and Shield que va a ser de Sassian y Samacenta ese sí se ve un poquito más padre entonces la unidad por lo que he leído aquí en los artículos es que se siente compacta y muy sólida porque acuérdense que los Joy-Cons ya no se pueden quitar están permanentemente atachados ah y entre lo malo se me pasó a decirles que no tiene HD Rumble ya no vibra la consola entonces se me hizo bastante extraño que le hayan quitado ese feature que pues es algo que ellos lo estaban así anunciando bastante cuando sale Nintendo que es el HD Rumble entonces no lo va a tener entonces eso eso es lo bueno y lo malo hasta ahorita ahora lo feo que es básicamente lo que yo hubiera esperado entonces lo extraño es que el Nintendo Switch se llama Nintendo Switch porque puedes pasar de modo consola a modo portátil hacerse el switcheo así es como ellos no lo habían vendido originalmente pero ahora pues si este Switch Lite no lo vas a poder conectar a la televisión no va a ser modo consola pues no debería llamarse Nintendo Switch pero bueno así las cosas yo digo que el joystick del lado derecho debió haber estado arriba o sea este joystick debería estar acá arriba en el Nintendo Switch original se entiende porque cuando quitas los Joy-Cons los puedes usar de lado como si fuera un control normal entonces el joystick te queda en el pulgar izquierdo pero en el caso del Nintendo Switch Mini pues eso no se puede quitar entonces tú pensarías que este joystick aquí debería estar acá arriba y los botones acá abajo a mí se me haría algo más natural pero bueno si se fueron por ese lado hasta no sentirlo pues no te podré dar mi opinión al respecto yo digo que cuesta 100 dólares menos entonces va a salir en 199 dólares americanos en septiembre 20 que es el mismo día que sale Link's Awakening entonces por 100 dólares menos yo creo que estás perdiendo bastantes cosas pues no vas a tener el dock te digo la batería dicen que es un poquito mejor pero no es para tanto es el mismo storage no tiene la patita está de aquí atrás hay juegos que no van a ser compatibles con el Nintendo Switch Lite vas a tener que tener cuidado con eso o sea el Nintendo Switch Lite si puede jugar los juegos más demandantes en cuanto a gráficas y todo Breath of the Wild Odyssey y todo eso ese no es el problema es simplemente los que necesitas tú el usar Joy-Cons por ejemplo en el video nos ponen el ejemplo del One to Switch que yo sé que nadie le interesa a One to Switch pero por ejemplo cosas como Lago va a ser incompatible y vas a tener que checar atrás en tus juegos que tengan aquí el Uno en el modo portátil que es básicamente la única manera que tú vas a poder jugar este Nintendo Switch Lite después dicen que este no es un reemplazo obviamente es como que un complemento entonces yo creo que ellos esperan que tú vas a tener este Switch normal este sigue siendo su flagship que dice su Switch principal y este es como que tu secundario si te vas a ir de vacaciones y todo el tiempo vas a estar portátil pero a mí no se me hace que Nintendo te haga las cosas fáciles para intercambiar tus juegos y jugar en dos sistemas al mismo tiempo a menos de que implementen algunos cambios o sea yo voy a estar jugando este en la consola y luego si me voy a ir de viaje no es fácil para mí nada más poner el cartuchito ahí porque mis cuentas están ligadas a diferentes consolas entonces a mí se me hace que no va por ahí o sea o eres de la raza que no le interesa jugar dokeado y compras este o mejor te quedas con el original y pues sí yo quería el Switch Pro el Switch Pro es el que verdaderamente a mí me emociona no tanto el Switch Lite los colores me hacen medio X yo sé que va a haber un sin fin de colores a futuro porque ya tenemos hasta muchos cases y toda la onda pero se me hace que por 100 dólares que te ahorras la verdad veo que hay más restricciones que features y no está tan pequeño como para que sea súper portátil tampoco y para la raza que me había dicho que me estuvieron echando carro cuando yo dije que el 3DS ya pues estaba verdadera pues muerto declarado muerto por Nintendo porque sobre todo en el E3 no tiene nada para 3DS 2DS con esto si ya oficialmente yo creo que ya podemos estar todos de acuerdo de que este es el quizá el sucesor espiritual para el 3DS entonces es verdaderamente una consola puramente portátil así las cosas señores si Nintendo ha vendido 34 millones de unidades a la fecha y yo sé que esto se va a vender como pan caliente yo no creo comprarlo porque yo estoy muy contento con el modo portátil de esta consola original y a mí la opción de poderlo conectar a la televisión es fundamental es una de las cosas que se me hace más novedosas e interesantes y útiles del Nintendo Switch es lo que ha hecho que el Nintendo Switch sea mi consola favorita con todo y que tengo el Playstation 4 y el Xbox One y todo eso yo todos mis juegos si se pueden los quiero jugar en el Nintendo Switch entonces así las cosas no es meramente para mí pero yo estoy seguro que va a haber mucha gente allá que le va a encantar la idea te vas a poder ahorrar 100 dólares a lo mejor si eres un papá y nomás le quieres comprar esto a tu hijo porque pues no quieres que juegue en tu televisión y todo un sinfín de opciones y de casos de cada quien particulares que puedan tener entonces que bueno que ya tenemos esta opción ya por fin Nintendo salió y nos dijo por fin este secreto tan mal guardado y ahora pues solo nos queda esperar yo creo que el Nintendo Switch Pro si va a salir el año que entra porque Nintendo va a tener ahora que competir contra el Playstation 5 y el Xbox Scarlett entonces ahí les encargo Nintendo tiene la misión y la tarea de no quedarse muy por detrás de sus consolas rivales pero bueno ya hablaremos de eso en otro video señores nomás les quería hacer una breve recapitulación así las cosas que opinas te lo vas a comprar si estás en el mercado ahorita te vas a esperar a que salga el Nintendo Switch Lite vas a cambiar el Nintendo Switch Lite o de plano no te interesa aquí dejó en tus comentarios me voy a Japón en tres semanas voy a mudar completamente el canal va a tener ahí un cambio radical voy a estar cubriendo eventos de videojuegos de anime manga tecnología entonces si te interesa todo eso asegúrate de suscribirte dale a la campanita y únete aquí a la comunidad aquí están todas mis ligas de redes sociales mi email y todo lo demás me puedes encontrar este es Carlos para Zentech nos vemos en el siguiente buena suerte chau 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 Gracias por ver el video.